... saliendo río, así que, gracias a Dios. El guamo está floreado. Oxygenando, por la bendición del Padre, y sea bienvenido nuevamente acá a tu casa, en la Radio Marín. Gracias Rafa por el paso que me estás haciendo, aquí estamos en Radio Marín. Tenemos como, bueno, creo que dos meses ya desaparecido, pero esperamos. Y los próximos días volveré a retornar a Raúl, como dice, a la locura calandrana. Y es que ahora, pues, en esta semana yo miraba de nuestros productores que están acá. Es un señal muy importante, y aquí en este momento se requiere mucha unidad en nuestra radio. Yendo a las perspectivas y los ataques que más están encima de nuestro medio, se deben estar más oídos con un lugar. De poner condiciones personales que tengamos, vamos a pasarla de una vez por todas. Un saludo a Fran y a usted y a todos los que estamos acá. A Raúl, a Raúl, a Raúl, a la Unión, a la Unión, a la Unión, a la Unión, a la Unión. En nuestra radio Marín 97. El camarada Henry está ausente hoy con el circo de la revista de la calle. A la calle va a estar Henry acá en la radio. Es el único que nos falta, pero los mexicanos que fueron al tanto, a la calle Gustavo, mi compadre, que por cierto, quiero recordarles, la presencia de Gustavo en nuestra radio es importante. Y el hecho de que lo nombremos o no, este va a estar aquí, lo nombremos o no. Yo por lo menos lo invito a mis productores, amigos productores, vamos a seguir con Gustavo y nos honra nuestro jefe externo de la radio. Bien, en esta tarde, a convivitarlo a nuestro jefe externo de la radio, que es un maluaje que nosotros no podemos perder. Y en el tiempo libre del espacio. Gracias, Raúl. ¡Bravo! ¡Bravo!